Me gustaría decir lo que siento, como me gustaría decir lo que siento, pero temo que al decirlo se lo lleve el viento. Me gustaría tanto vivir lo que siento, pero vivirlo sin arrepentimiento. Pero, como me gustaría gritar este secreto y que amarte no resulte solo un reto. Me gustaría tanto tenerte todo el tiempo y que no haya peros ni lamentos. Como me gustaría disfrutar cada momento, pero o son muy fugaces o son muy lentos. Me gustaría tanto ocupar tu pensamiento, que sientas que sin mí no existe el firmamento. Como me gustaría abrazar el desconcierto, besar las mentiras, jugar al sinsentido. Me gustaría creer que todo es cierto, acariciar tus ganas, mimar lo concebido. Como me gustaría que pudieras contarlo y contártelo a vos, cuando estés con tiempo. Me gustaría tanto que pudieras contármelo, sentir que soy tu oído, tu vista, tus sentidos. Como me gustaría volar hasta tu cielo, soñarte y extrañarte y romper el hielo. Me gustaría tanto vencer este desvelo, para dormir tu sueño y soñarte de nuevo. Pili Rosario Argentina